El Imam Ahmad bin Hanbal, en la plenitud de su vida, fue el hombre más famoso del mundo musulmán. Famoso por ser uno de los cuatro grandes a'imma de fiqh y ahadith, es decir, sabios de la jurisprudencia y dichos del profeta Muhammad, un hombre de gran conocimiento y piedad. El Imam Ahmad, solía asistir a las halakas de sus alumnos, solía buscar conocimiento en otras personas, cubriendo su rostro para que la gente no lo notara. Una persona muy humilde. Un día estaba viajando a Asham, a Siria. Entra a una mezquita para pasar la noche. El guardia de la mezquita le dice, ¡Fuera! La mezquita se está cerrando. Dijo, pero no tengo a dónde ir, no sé a dónde ir. Le dijo, ¡Fuera! La mezquita se está cerrando. Así que Imam Ahmad, recogió sus cosas y durmió en los escalones de la mezquita. ¡Oye! Ni siquiera puedes dormir aquí. ¡Sal de aquí! El Imam Ahmad, preguntó, ¿A dónde quieres que vaya? No conozco el lugar. Este hombre, sin saber con quién se está metiendo, levanta al Imam Ahmad, por las piernas, y lo arrastra hasta la mitad de la calle y lo deja caer. Imam Ahmad, se resignó. No hay problema, dijo. Luego, ¿qué ocurrió? Un panadero que tenía su panadería al otro lado de la calle, viene donde Imam Ahmad, y le dice, ¡Puedes venir a dormir en mi panadería! Esta noche haré un poco de trabajo. Puedes venir a dormir aquí. Entonces le muestra el camino. Imam Ahmad, observa a este hombre, sentado ahí, juntando la masa, y cómo la pone dentro del horno, y todo lo que hace mientras prepara la masa. Y durante todo este proceso, el panadero siempre está diciendo, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Toda la noche está haciendo el tasbih, recuerdo de Allah. Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, está sobrecogido. El Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, le pregunta al hombre, ¿Hace cuánto que estás en esta situación? Él dice, ¿Qué situación? Haciendo el tasbih de Allah, subhanahu wa ta'ala. Él dice, Toda mi vida, esto es lo que hago. Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, dice, ¿Qué has visto de Allah, subhanahu wa ta'ala, como resultado de todo este tasbih que haces? Él dice, Nunca hice du'a a Allah, subhanahu wa ta'ala, sin que él la haya respondido. El Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, Subhanallah, ¿Nunca le hiciste du'a a Allah, sin que te la haya concedido? Él repitió, Nunca hice du'a a Allah, subhanahu wa ta'ala, para nada, sin que él lo haya respondido. Él dijo, Excepto una cosa, El Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, le dijo, ¿Qué cosa? Él dijo, Tener la oportunidad, de ver al Imam Ahmad. El Imam Ahmad, rahmatullahi a'alehi, se conmovió hasta las lágrimas, abrazó a este hombre, y luego dijo, Subhanallah, dijo, Aquí está Allah, subhanahu wa ta'ala. Él te trajo a Ahmad, arrastrándolo por sus pies, hasta tu panadería. Hermanos y hermanas, vemos que tan fácil y simple es el camino hacia la complacencia de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y ganando la complacencia de Allah, subhanahu wa ta'ala, nuestras necesidades son cumplidas. Quiera Allah, subhanahu wa ta'ala, hacernos de entre aquellos a los que nada y nadie los detiene de su recuerdo. Amin, summa amin.